Otros proyectos más interesantes que están enfocados al mercado interno, el ECO. ¿Y entonces qué es? ¿Se tiene que replantear entonces Inambairi? ¿Se tiene que renegociar? ¿Cuál es la salida? Primero, hay una carta de intención, no hay ningún contrato, o sea, no hay ninguna obligación de hacer Inambairi. Víctor Serpa pregunta, ¿por qué cree que son los jóvenes los que se identifican más con su candidatura? Porque yo les hablo claro, que sea el matrimonio gay, o el aborto, o el crecimiento económico, lo que fuera, yo les digo lo que pienso. Acá hay un, dice, no es una pregunta, pero pídele por favor que diga Old England Toffee. ¿Qué? Que diga Old England Toffee. Old England Toffee, debe ser un caramelo. En su cara, velo. A ver, dice, preguntan si el PPQI está en planilla. No, pregúntale al PPQI, ahí está. Ven aquí. Pregunta. Pregunta, pregunta. Gracias, pues. Acá pregunta dentro. ¡Pepeka! 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 Tenemos cinco minutos más de entrevista. Aprovechen las preguntas, tenemos cinco minutos más de entrevista. Quería preguntarles, hay una duda. Si hubo algún rollo entre el PPQI y el QI mágico del BCP, o el BCP lo está apoyando, porque es igualito. No, es una idea que la concebimos nosotros, y de ahí viene el QI. Y el hecho de que el banco de crédito haya tenido una idea similar, me parece muy bien, pero de ahí no viene la idea. ¿Usted ha comido QI alguna vez? Sí, claro. ¿Le gusta el QI? Sí, sí, está bien cosido. Está bien cosido, sí. Sin las patas. Sin las patas. Usted salió a advertir más o menos una gran catástrofe si Susana Villarán ganaba la alcaldía. No. Y finalmente nunca pasó nada. No, yo lo que dije es que los mercados... Se están asustando. Se estaban asustando y el riesgo país iba a subir, lo que ocurrió, y después desapareció. No ocurrió, o sea, el riesgo país está igual que... Ah, pero hubo durante dos semanas una subida bien alta. ¿Y tenía que ver con Susana Villarán? Sí, claro que sí. ¿Estás seguro que tenía que ver con Susana Villarán? Claro. Y había muchas inquietudes de que gente muy socialista iba a ganar elecciones regionales, y eso no ocurrió, entonces se tranquilizó el mercado. ¿Usted por qué votó? ¿Por Lourdes o por Laia? Yo voté por Laia. ¿Por Laia? Claro. ¿A Lourdes le va a doler ahorita? No, lo que pasa es que en ese momento no existía la alianza. Ay, no. Nazi Pei, pregúntale por el tema del narcotráfico, estamos en camino a ser un narcoestado como México. Bueno, vamos a parar eso. ¿Cómo se para? Se para con un montón de cosas conjuntas. Uno, darle a la gente en las zonas cocaleras otras actividades, y eso se hace poniendo infraestructura, agua, electricidad, colegios, caminos que no tienen. Por eso están dedicados a la coca. Segundo, seguir el programa que se hizo en San Martín de cultivos alternativos que es lento, pero que está funcionando. En el cacao, por ejemplo, que hoy está a un precio inaudito hace dos años, la gente que hace cacao está ganando plata. Tercero, equipar a la Marina de Guerra del Perú para que intercepte los cargamentos de droga en bolicheras que salen por el mar, y de ahí sale la gran mayoría de la coca que sale del Perú. Y la Marina de Guerra tiene seis u ocho fragatas, lo que es completamente insuficiente para una costa de 2.600 kilómetros. Bueno, a ver, acá me están preguntando, un montón de gente me pregunta sobre lo que dijo la catástrofe de Japón, que podría ser beneficioso. Mucha gente lo tomó a mal. No, lo que yo dije es que Japón se va... Le pareció muy insensible, creo, a mucha gente. No, yo hablé de la tragedia en Japón y luego dije, Japón es un país súper emprendedor, muy equipado, que se va a reconstruir rápidamente. Luego me preguntaron del tipo de cambio que había colapsado ese día. Yo les dije, bueno, la devaluación en Japón es buena para la recuperación japonesa, porque el tipo de cambio del yen es muy fuerte, y lo que hace es que las exportaciones de autos, maquinarias, etc., estén muy caras. Y el que lanzó eso fue Manuel Rodríguez Cuadros, cuyo entendimiento de economía es, digamos, algo limitado. ¿No ha trabajado con usted en el mismo gabinete? Hemos compartido, sí, ya un año, sí. ¿Y no le caía bien? No, para nada. Pero ¿por qué se mete él a comentar de cosas económicas? Leyer le pregunta, ¿mandaría hoy a sus hijos a estudiar en la Universidad de Acuña? Bueno, tengo solo una hija que me queda en edad preuniversitaria. La mayoría estudiaron en esas universidades de Acuña. En cinco años estará lista para la universidad y veremos qué quiere estudiar. Ahora, Acuña, digamos, es un personaje polémico, ¿no? Seamos, la puso antes de ser muy clientelista, de usar, por ejemplo, sus universidades para financiar su partido político. ¿No le da un poquito de cosa a andar con Acuña? No, Acuña es un emprendedor que nació en una choza en Chota. Y que le ha ido bien. ¿Cómo toda gente ha nacido en chozas? Eso no los hace buena gente, ¿no? No, pero él se ha hecho él solito y ha creado un imperio universitario que está mejorando de calidad todos los días. DJ Prometeo pregunta, ¿volvería a insistir en la privatización de las eléctricas de Arequipa en un gobierno suyo? Yo creo que si nos paseamos por Lima y vemos la calidad del servicio eléctrico aquí y de ahí nos vamos a provincias y vemos, por ejemplo, la eléctrica del nororiente en Iquitos que está colapsando su servicio, yo creo que tenemos que replantear la reforma de varias de estas empresas que no funcionan en los... ¿La reforma o la privatización? Porque hay mucha gente que dice también, no va a privatizar todo lo que no va a privatizar. No, no es privatización, pero sí se puede concesionar. Edelnor funciona, Luz del Sur funciona, Electronor Oriente no funciona. Entonces hay que preguntarle a la gente de Iquitos, ¿no? ¿Usted quiere seguir como está? ¿Con cortes de luz a cada rato? Eritrozoy pregunta, ¿cuántos empleados tiene en su casa? Dos, más la seguridad que me ponen ahora. Bueno, creo que eso es todo, ya le hemos quitado un montón de tiempo, le agradezco su paciencia y yo tengo una última pregunta. Segunda vuelta, Keiko Castañeda, ¿por quién vota? Difícil. Toledo, Keiko. Yo voy a votar por mí mismo. Pero en la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta voy a estar yo. Pero no me da eso. A mí lo que me impresiona, lo que me impresiona es cómo se ha roto su relación con Toledo, porque ni siquiera, lo dejó con la mano, me lo extendía en el debate. Toledo se acercó a saludarlo. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Un truco fotográfico. Aquí está, aquí está. Ahí se puede conversar. Ahí está la cámara. Yo lo único que quiero pedirle, señor, yo lo único que quiero pedirle para terminar la entrevista es que ya no me llame a mi casa, me llame a todo el día. ¿Quién? ¿Usted? No. Una grabación que dice, hola, soy no sé quién. Ah, bueno. Uno se está bañando, sale de la ducha. Hola, soy PPJ. Ya no me llame, por favor. Ya. Ya conversamos, ya no somos muchos amigos, ya no me llame. Bueno, ya hemos hecho varios millones de llamadas. Sí. O sea, que no te sientas solo. Sí. En realidad hay mucha gente que no le gusta eso, pero bueno. Ah, no. Pero el 90% escucha la llamada. El 90% escucha la llamada. Bueno, ya me he llamado, ya no me llame, porque ahí tiene, por Twitter nos vemos. Bueno, muchas gracias a PPJ. Gracias a todos. Esto fue Mulem miércoles. ¡Chino! Nos vemos el otro miércoles. ¡PK! 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 ¡PK!